Nuevos lineamientos para radio y televisión en Michoacán violan derechos humanos. Apoyará Defensoría de Costa Rica programación de radio y televisión. Aumenta matrimonio infantil entre refugiados idios. Le recibo con gusto en este informativo. Acompáñame a conocer los detalles de las noticias. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán externo su preocupación ante la entrada en vigor de los nuevos lineamientos generales sobre el derecho de las audiencias al considerar que representan violaciones para la libertad de prensa y el derecho a la información. El presidente del organismo, Víctor Manuel Serrato Lozano, advirtió que esta normativa desnaturaliza la función de la información, reprime la libertad de opinión e instituye una censura previa, además de que representa un atentado a la independencia de los medios de comunicación. En ese contexto, el ombudsman michoacano consideró oportuna la controversia constitucional que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Presidencia de la República para invalidar ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los lineamientos generales sobre el derecho de las audiencias. El Sistema Nacional de Radio y Televisión y la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de incorporar el enfoque de derechos humanos, el lenguaje inclusivo y la comunicación libre de todo tipo de discriminación en la oferta informativa y los programas de opinión en los medios de comunicación de servicio público. La Defensoría acompañará la construcción de un reglamento de programación y un manual de estilo, así como el proceso de capacitación a los equipos periodísticos y de producción del CINAP y de las instituciones u organizaciones que participan en proyectos de coproducción con los medios estatales. Los casos de matrimonio infantil han aumentado de manera alarmante entre las comunidades sirias de refugiados en el Líbano, asegura un informe del Fondo de Población de la ONU. Unas 2.400 mujeres y niñas refugiadas que viven en Western Beka fueron parte del estudio. Se encontró que más de un tercio de ellas se habían casado antes de cumplir los 18 y que un 24% de las niñas refugiadas entre 15 y 17 ya habían contraído nupcias. Se estima que en la actualidad los casos han aumentado hasta cuatro veces, influenciados por el desplazamiento, la inestabilidad y la pobreza. El personal de la ONU lleva a las comunidades con programas para educar a los padres sobre las consecuencias psicológicas y sociales de esta práctica. Esto es DH Web Noticias, le esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. Hasta la próxima.